Nos vamos a Manhattan. Ustedes recordarán que producto del cambio climático, de un tiempo a esta parte, las tormentas, que son obvias, que son las categóricas que llegan año a año en esta época del año, ¿cierto? Ellos tienen una Navidad nevada, ¿cierto? Exacto. Sobre particularmente la isla de Manhattan, ¿cierto? Incluso incluido New Jersey, un poquito más allá, porque Nueva York está muy bien al norte. Sí, claro. Esta es la parte más norteña de Estados Unidos de la costa del Atlántico. ¿Qué es lo que sucede? Estamos acostumbrados a estas tormentas de nieve. Pero hay un fenómeno que se llama Snow Squall. A ver, espérate. Snow Squall. Exactamente. Que es como la nieve que engulle, la nieve que devora, que de forma repentina nos dice que se viene una tormenta de nieve. Ah, perfecto. Como todo diciembre, como todo el año. Pero ojo, viene de forma introspectiva, feroz, violenta, con un cargamento de agua congelada a tal punto que en cosa de pocos minutos es capaz de cubrir, o como dice el término, engullirse a una ciudad tan compleja, grande y úper urbanizada, como es la isla de Manhattan. Por ejemplo, vamos a ver un timelapse, una gran cantidad de tiempo reducida a alta velocidad con el siguiente registro. Mira, ahí viene. No, no, compadre. Todo eso es nieve. Es una nube. No es que esté lloviendo. Bueno, llueve, pero obviamente todo eso se deja caer. Se pasó. No te pasaste. Cosa, obviamente, siendo que está acelerado, no es tanto. Digamos, como pueden ver, la luz del sol no ha variado tanto. Ahí no ha pasado cinco horas. Claro, pero ojo que tanto en diciembre como en enero, febrero, y tomando en cuenta que Nueva York está completamente nevado. Sí. Y que tú ves cuando limpia las calles, que la altura de la nieve puede llegar a alcanzar fácil unos 60 centímetros. Bueno, hay sol, pero hay menos ocho grados. Sí, claro. O sea, es muy complejo el panorama. Porque a pesar de que acá tú te das cuenta que, como decía Juan Andrés, la luz no deja de estar presente. Exacto. La temperatura es muy baja. Y cuando cae nieve, cae nieve. O sea, realmente tienes que guardarte en tu casa, de entrarte, como dirían, por ahí, y no estar tratando de pasearte por la calle peligroso. Eso es una desproporción. Usted está viendo un timelapse, ¿cierto? Esto es un momento acotado. ¿Sabes cuánto, como bien dice nuestro que se ve en la pantalla, están viendo acortado en cosas de segundo? Esto sucedió en apenas 30 minutos. Ya, pero igual es rapidísimo, hombre. Exactamente. Es impresionante. O sea, si tú sales, digamos, a caminar cinco cuadras y vuelves. Ya te pilló. Saliste con sol y volviste, digamos, con un metro de nieve, digamos, a ver si puede abrir la puerta para entrar a tu casa. No puedo dejar de mencionar aquí a nuestro querido Alfredo para hacer las películas, para hacer la vida real. El día después de mañana. O sea, es que de verdad lo veo y me acordé de la... Es más, es ese... Porque termina siendo como una especie de monstruo que se va acercando, ¿sí o no? Es una cosa increíble. Oye, la imagen es muy potente. Y 30 minutos. Y nada. Ya piensa que en 30 minutos lo que dice Juan Andrés no es menor. Te pillan la calle. Sí, claro. La tú puedes abrir y ir a comprar, volviste y te agarra. Es impresionante. Absolutamente. Ahora, ¿cómo se vio, por ejemplo, cuando tú quieres revisar esto desde las alturas? Esta ciudad conocida por sus rascacielos. Sí, claro. Donde alguna vez estaban las torres más altas como las torres gemelas. Hoy día está un nuevo World Trade Center. Bueno, hay un reportero precisamente que desde las alturas logra hacer un registro de cómo comienza este tremendo coloso nevado a cubrir prácticamente toda la ciudad. Ahí lo estamos viendo precisamente. Eso está desde la altura. Está en las nuevas torres gemelas. Es como el piso 120, una cosa así, ¿no? Exactamente. Entonces, tiene una perspectiva completa de toda la suerte. Incluso hasta los edificios más grandes alcanza a ver sus azoteas. Y la densidad. Estaba pensando que llega un minuto en que tú no logras ver nada. Ve lo que está al frente. Sí. Ahora, ¿cómo se ve para una persona a pie? O sea, para alguien que de cierta manera le pega. Así, pero a nivel personal. Claro, que te pilla, digamos. Y te pilla que de repente tú dices, mira, parece que viene la niña, pum, te cubrió. Claro. Así, mira, Manhattan. Mira, comienza a caer, claro, sin perdón y todo lo demás. Y esto no para. Y aquí, que te pilla confesado porque aquellas personas que hemos tenido la suerte de estar en la isla de Manhattan, en Nueva York, debo decir que me imagino que debe haber en otros lugares más fríos, pero conociendo incluso Europa, nunca he sentido más frío en mi vida que en Nueva York. Perdón, y de eso se llama Snowbite. Los Snowbites. Que se te congela... Por la baja de temperatura, si te congela, por ejemplo, un copo en la cara, y tú te lo rascáis y te termináis sacando un pedazo de carne. Ah, porque es lo que ocurre, que en el fondo se te anestesia por el frío y pierde la sensibilidad. Claro, y muchas personas tienen trocitos menos de nariz. Así de esto porque te pasas de llevar, pum, y te sacas de un pedazo. Que no te duele, tenés que ir a ponerte anestesia porque cuando se te debe... Claro, cuando vuelves a... Claro, es como cuando uno va al dentista, que de repente sales y comes algo con la boca todavía anestesiada, y te comes como la boca por dentro, y después cuando pasó la anestesia te das cuenta. Pero lo encuentro terrorífico. De un tiempo a esta parte, insisto, en Nueva York, este es el paisaje que corresponde al mes de diciembre. Sí, está bien. Pero hace aproximadamente, me atrevo a decir, unos cuatro o cinco años, los neoyorquinos le temen a la nieve porque han habido fallecidos. Hay personas que sean, así como está el problema de las estufas, ¿cierto?, con el gas y todo lo demás, hay personas que se quedan dormidas y que falla porque se congelan las cañerías, que es el sistema de calefacción que llevan ellos por más de un siglo. La casa pasa de tener unos agradables 22 grados a menos 8, como decía Lama. Y se muere en destino. Y te vas quedando en este profundo sueño de la hipotermia, y así muere. Es lo que ha pasado con una pareja de ancianos hace dos o tres años, también por una nevada que vino por esta ola polar, ¿cierto?, por este vórtice polar que se cayó también en esta isla, que incluso congeló el mar, donde la gente caminaba por el océano, es muy difícil congelar el mar, obviamente por la salinidad del mismo que la... O sea, anda a congelar agua salada, digamos, el refrigerador cuesta mucho, digamos, tendría que ponerlo ahí mucho tiempo y la gente caminaba por el océano. Además, acuerda que en Chicago, que va adentro de la misma costa... Exactamente. Ah, pero tenemos la imagen, tenemos la zona. Revisamos la imagen. El gran problema que tenían era cómo poder restablecer los servicios básicos, tanto electricidad, agua y calefacción, porque estaba todo completamente congelado. Entonces, eso te invita a darte cuenta de que el sistema que has tenido por más de 150 años, que funciona a la perfección en este tipo de zona, y en esta parte de Estados Unidos, hay que reinventarlo, porque mañana, año a año, vayan reduciéndose las bajas temperaturas, o sea, sea mucho más frío, y no vas a poder entregar este tipo de servicio a los ciudadanos. Pero adentro tienen 22 grados. Sí, es que pueden... Salir, sí, es como gripe seguro. Claro, pero es que la gente llega y se saca todo, y se quedan polera en su casa, muy cómoda, y cuando va a salir, se ponen los abrigos. Todas las películas gringas, que en el fondo están en manga corta en su casa, y te asomas afuera por la ventana y está cayendo nieve. Ahora, este tipo de temperaturas extremas... ...también lo veremos más adelante en Australia, con mucho calor, termina definitivamente afectando sobre todo a la gente de tercera edad y a los niños. Sí, es tremendo, es tremendo. ¿Qué es el problema que tiene Nueva York? Insisto, la gente que vive en la isla de Manhattan le tiene mucho miedo en los últimos años al invierno, porque recién para ellos, digamos, comienzan las nieves rudas, y hasta mediados de enero es cuando hemos tenido estas tormentas de nieves prolongadas, y que han afectado... ¿Qué es el problema? Yo no puedo quedar adentro, pero el sistema de calefacción, si falla, no tienes cómo llamar, porque no hay nadie que pueda llegar, porque está a la altura, y finalmente tienes que esperar ahí, obviamente tratando de zafar como sea.